Llegamos videos todos los días, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Tiene necesariamente que ser reinventado, no solo a nivel de que la UAS lo aplique o no. Ustedes recuerdan... Y eso incluso ocurre en el exterior, eso no es solo en este país, Julio. ¿Tú recuerdas a Stephanie o a Serena Stephanie Congedo? La joven que vino acá. ¿Recuerdan ese caso? Serena Stephanie Congedo. Recuérdalo, por favor. Serena Stephanie Congedo y Pamela Stephanie Congedo son las hermanas médicas acusadas de mala práctica en materia estética y sometidas a la justicia, contra ellas se dictó prisión, acusada por 20 personas al menos de mala práctica médica. Pero ellas no están certificadas para ese tipo de actividad. Sí, pero a ver si termino. Es decir, aquí hay mucha gente que no está certificada. Ellas, 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 las hermanas, las hermanas Stephanie están acusadas formalmente de mala práctica. Hay un proceso judicial abierto y como consecuencia de ello, inclusive se le dictó coerción de prisión, aunque al presente tengo entendido que ya no están en prisión porque apelaron y bueno, están en libertad. Entonces, ¿qué ha pasado? Una de esas jóvenes, una de esas jóvenes, Serena Stephanie Congedo, va para la residencia de cirugía porque concursó y ganó. Ella concursó y ganó. Y yo no estoy cuestionando por qué ella ganó o no, porque muy posiblemente tiene la capacidad para concursar y para ganar como pasó. Ella estaba haciendo intervenciones sin ser cirugía, no, ella va a una residencia de cirugía pagada por el gobierno, por el Estado Dominicano, por la sociedad dominicana. No obstante, estar sometida a la justicia de practicar mala práctica médica en el área estética a 20 personas. Eso es legal, por cierto, yo lo aclaro. Eso es legal porque ella está sometida a la justicia. Ahora, el sistema tiene que revisarse porque darle acceso a la formación pública o aún privada a una persona con ese pedigree y con una acusación tan grave es un privilegio que no debiera tener. Es una concesión que el Estado Dominicano no debiera dar bajo ninguna circunstancia. Entonces, eso tiene que revisarse porque una persona como Serena Estefali Concedo no merece, por el hecho de tener esa acusación sobre sus hombros, tal distinción de la sociedad. Cambio y fuera.